Evangelio de hoy Martes 25 de Julio de 2017 Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Los apóstoles daban testimonio De la resurrección del Señor Jesús Con mucho valor Y hacían muchos signos y prodigios En medio del pueblo Los condujeron a presencia del Sanedrín Y el sumo sacerdote los interrogó No os habíamos prohibido Formalmente enseñar el nombre de ese En cambio habéis llenado Jerusalén Con vuestra enseñanza Y queréis hacernos responsables De la sangre de ese hombre Pedro y los apóstoles replicaron Hay que obedecer a Dios Antes que a los hombres El Dios de nuestros padres Resucitó a Jesús A quien vosotros matasteis Colgándolo de un madero La diestra de Dios Lo exaltó Haciéndolo jefe y salvador Para otorgarle a Israel La conversión con el perdón De los pecados Testigos de esto Somos nosotros Y el Espíritu Santo Que Dios da A los que le obedecen Esta respuesta Los exasperó Y decidieron acabar con ellos Más tarde El rey Herodes Hizo pasar a cuchillo A Santiago Hermano de Juan Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Te alaben El Señor tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Que canten de alegría Las naciones Porque riges el mundo Con justicia Riges los pueblos Con rectitud Y gobiernas Las naciones De la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Te alaben La tierra La tierra Ha dado su fruto Nos bendice El Señor Nuestro Dios Que Dios Nos bendiga Que le teman Hasta los confines Del orbe Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Segunda lectura Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A los corintios Este tesoro del ministerio Lo llevamos en vasijas De barro Para que se vea Que una fuerza Tan extraordinaria Es de Dios Y no proviene De nosotros Nos aprietan Por todos lados Pero no nos aplastan Estamos apurados Pero no desesperados Acosados Pero no abandonados Nos derriban Pero no nos rematan En toda ocasión Y por todas partes Llevamos en el cuerpo La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste en nuestro cuerpo Mientras vivimos Continuamente Nos están entregando A la muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal Así La muerte Está actuando En nosotros Y la vida En vosotros Teniendo el mismo Espíritu de fe Según lo que está escrito Creí Por eso hablé También nosotros creemos Y por eso hablamos Sabiendo que Quien resucitó Al Señor Jesús También con Jesús Nos resucitará Y nos hará Estar con vosotros Todo es para vuestro bien Cuantos más Reciban la gracia Mayor será El agradecimiento Para gloria de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Se acercó a Jesús La madre de los hebedeos Con sus hijos Y se postró Para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella contestó Ordena que estos dos hijos míos Se sienten en tu reino Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó No sabéis lo que pedís ¿Sois capaces de beber el cáliz Que yo he de beber? Contestaron Lo somos Él les dijo Mi cáliz Mi cáliz Lo beberéis Pero el puesto A mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos Para quienes lo tiene Reservado mi padre Los otros diez Que lo habían oído Se indignaron Contra los dos hermanos Pero Jesús Reuniéndolos Les dijo Sabéis que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen No será así Entre vosotros El que quiera Ser grande Entre vosotros Que sea vuestro servidor Y el que quiera Ser primero Entre vosotros Que sea vuestro esclavo Igual que el hijo Del hombre No ha venido Para que le sirvan Sino para servir Y dar su vida En rescate Por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada Comunidad Santiago se hizo Disípulo de Jesús Juntamente con su hermano Juan Él fue Con Santiago y Juan Uno de los apóstoles Más cercanos E íntimos a Jesús Fue testigo De la resurrección De la hija de Jairo De la transformación Del Señor Y de su agonía En Getsemaní Le apodaron Hijo del trueno Por su celo Por el reino Propuso Una línea dura Contra aquellos Que no aceptaban El evangelio Pero Jesús Le dijo Que su tarea Era no precisamente Destruir Sino salvar Experimentó en sí mismo Las consecuencias De esa línea dura Cuando murió Como mártir Y por tanto Compartiendo con Cristo Su copa de sacrificio Tal como el Señor Le había predicho Nos impresiona Cuán a menudo El evangelio Retrata incluso Aquellos cercanos A Jesús Luchando con preguntas De poder Y servicio Miro en mi propio corazón Y me fijo En las palabras De Jesús Sobre la actitud Creyente Un aspecto Tan importante De nuestra vida En común Pidamos Queridos hermanos Por la gracia De crecer En nuestra imitación A Él Que vino a servir Y no a ser servido Él quiere Que usemos Nuestros talentos Para servir A los demás Y la pregunta es ¿Cuán disponibles Estamos? Estamos aquí Queridos hermanos Para servir a otros No para disfrutar La comodidad Y el poder Mientras más cosas Se nos presentan En el camino Más deberíamos servir A los hermanos Y hermanas De Jesús En necesidad Amado Señor Danos un corazón Generoso Ayúdanos A tener una actitud Humilde Y cuidadosa Hacia toda la gente Que pones En nuestro camino Y que podamos Reconocer Tu amorosa presencia En ellos Oremos Por recibir La gracia De dar Nuestro tiempo Sin la expectativa De recibir Algo a cambio Con la confianza De que recibiremos Nuestro premio Verdadero En su reino Celestial Jesús Jesús le responde A una madre Ambiciosa Explicándole Que los caminos Y valores De este mundo No son los de Dios Este evangelio Nos desafía Con respecto A nuestro propio Orgullo Será que Nuestra ambición A veces se interpone Con nuestro servicio A Dios Y a nuestros hermanos Cercanos Preguntémonos Si hemos sido Unos tiranos En algunas ocasiones Los grandes santos Se conmovieron Por el amor De Dios Por la humanidad ¿Podemos Nosotros Conmovernos Como para Expresar Siempre Nuestro profundo Amor Y gratitud A Dios Por lo que Jesús Ha hecho? Amados hermanos Jesús Desafía Lo que puede parecer Una expectación Ordinaria Y razonable Jesús No es una garantía De promoción Y estatus O reconocimiento Humano Pidámosle A Jesús Que nos permita Abandonar Esas pequeñas Ambiciones Sin embargo También podemos Rescatar Algo bueno De esta madre Que se aproximó A Jesús Su honestidad Y esa misma Honestidad Permite que Jesús Le responda Directamente Sigamos El ejemplo De esta madre Hablándole a Jesús Clara y francamente Pero también Escuchemos La respuesta Clara y franca Por parte Del padre Amados hermanos Quien quiere De verdad Beber la copa De Cristo Acompañarlo A llevar su cruz Del dolor A este mundo Y aliviar Los sufrimientos De los hermanos Tiene que conocer Lo que realmente Significa Sufrir Y servir Con generosidad Al mismo tiempo ¿Será que Estamos listos También a ser De nuestra parte? Consolidemos Nuestra fe En el fuego Sincero a Dios Antes de afrontar Nuestra pequeña Gran cruz Sirvamos con Alegría y amor Especialmente Aquellos que más Necesitan De nuestra atención Y ofrezcamosle Al padre Nuestros dolores Pequeños De este mundo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer como Personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares ¿Por qué? ¡Puede! ¡Puede!